Estamos también casi listos en Facebook. Yo voy a empezar el broadcast exactamente al mediodía y también ya voy a empezar ahorita la grabación. Bueno, Hernán, voy a intentar hacer una otra cosa diferente hoy. Aquí solo tengo la opción de grabar en mi computadora o entonces para el cloud. La otra vez, la razón por la cual no se grabó todo en la nube era porque el API había excedido su cuota. Entonces voy a grabar en mi computadora. Pero creo que el default también es que se grabe en la nube. Entonces vamos a ver, pero voy a grabar en esos dos lugares. Y la última cosa. Bueno, entonces voy a iniciar el broadcast. Así que inicio el broadcast, no voy a hacer... Tú vas a perceber que voy a seguir con el micrófono ligado en Zoom. Pero voy a estar con él desligado. Por el sistema operativo. Eso porque Zoom se confunde. Cuando pongo en mutuo, para de hacer el streaming de todo el audio. ¿Está bien? Entonces, empezando el broadcast ahora. Contas 1, 2, 3, pausa y empiezas. ¿Está bien? Saludos a todos. Una buena presentación. Ahora. 1, 2, 3. Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Hernán Pachas y soy el responsable de Alianzas y Negocios para América Latina y el Caribe en Linux Professional Institute. Gracias por acompañarnos hoy en el seminario web de nuestro socio, KMMX de México, quien nos compartirá su experiencia sobre C-Linux, mitos y realidades. Este seminario web se está grabando. La grabación, las diapositivas de presentación y los detalles de contacto se enviarán en un correo electrónico en los siguientes días. Linux Professional Institute es el estándar de certificación global y es la organización que apoya a profesionales que usan y trabajan con Linux y open source. Con más de 175,000 certificados, este es el primer y más grande organismo proveedor neutral de certificación de Linux y open source. El EPI cuenta con profesionales certificados en más de 180 países, ofrece exámenes en varios idiomas y tiene cientos de socios de capacitación. Durante el seminario web, no duden en escribir cualquier pregunta que tenga en el chat. Realizaremos un seguimiento y facilitaremos las preguntas y respuestas durante el seminario web. El seminario web de hoy estará dirigido por nuestro socio, KMMX, y su experto en temas de Linux y open source, Alex Callejas, quien se desempeña como Senior Technical Support Engineer en Red Hat, con base en la Ciudad de México. Con más de 10 años de experiencia como CIS-Admin, tiene una gran experiencia en la automatización y el endurecimiento de la infraestructura. Alex Callejas, entusiasta del open source, apoya a la comunidad compartiendo su conocimiento en diferentes eventos de acceso público y universidades. Alex, por favor, adelante. Muchas gracias, KMMX, por la invitación para poder dar este tema que es bastante de mi agrado. Entonces, pues, en más preámbulos vamos a empezar esta charla. Yo les voy a hablar hoy de C-Linux, algunos mitos y sobre todo las realidades que tiene este módulo de seguridad que tiene Linux. Entonces, vamos a empezar. Bueno, este soy yo, soy, como bien lo dijo Hernán, soy Alex Callejas. Trabajo en Red Hat como Senior Technical Support Engineer, soy ingeniero de soporte senior. Y, bueno, ahí tienen ustedes el contacto de mis redes sociales. Tengo un pequeño blog donde aparte también pongo ahí algunas, algunas cosas. Y soy miembro también de la comunidad de Fedora, de Fedora México. Tengo ahí, en este, en este sitio tengo las presentaciones que normalmente hago. Ahí ustedes pueden descargar esta, incluso esta presentación. Y, bueno, vamos a empezar con C-Linux. C-Linux fue creado por la NSA como un conjunto de parches para el kernel de Linux que utiliza los Linux Security Module allá por el 2000. Fue adoptado oficialmente por el kernel de Linux en el 2003. Y, a diferencia de la seguridad tradicional, C-Linux es un ejemplo de control de acceso mandatorio. Lo que quiere decir que está, el acceso está regido por políticas, no por propiedades. Lo que quiere decir que, básicamente, no importa quién sea el dueño de los archivos o de los procesos, C-Linux se va a estar regido por políticas. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Entonces, ¿cómo funciona C-Linux? Básicamente, C-Linux es un sistema de etiquetado. Lo que significa que cada proceso tiene una etiqueta. Cada archivo, directorio y objeto del mismo tiene una etiqueta. Estas políticas controlan el acceso entre los procesos etiquetados y los objetos etiquetados. El kernel hace cumplir, básicamente, estas reglas. Entonces, los dos conceptos más importantes que tenemos nosotros en C-Linux a considerar son el labeling, la etiqueta, que puede ser aplicada a los archivos, a los procesos, a los puertos, etcétera, en general, a cualquier objeto. Y el tape enforcement, que es el que aísla los procesos entre sí, según su tipo. El formato de las etiquetas, lo podemos ver aquí en este ejemplo. Es básicamente el usuario, el rol que desempeña, el tipo y el nivel. El nivel es, en el ámbito de esta plática, es opcional. En algunas prácticas más avanzadas, pues ya vemos que el nivel tiene que ver muchas, con muchas de las cuestiones que manejan las políticas. Entonces, básicamente, C-Linux, a diferencia de lo que se cree, es un sistema de etiquetado. Entonces, ¿cómo decimos nosotros que es un sistema de etiquetado? Pues básicamente porque todo tiene una etiqueta. Veamos este mismo ejemplo, pero en el mundo real. Entonces, yo aquí tengo un servidor. Este servidor tiene CentOS, la última versión de CentOS, CentOS 8. Y bueno, déjame hacer un poquito más adelante la fuente para que sea mejor. Entonces, este es un servidor con CentOS 8. Y el cual... Tiene habilitado Apache. ¿Vale? Entonces, ahí vemos que está etiquetado Apache. Apache está corriendo. Entonces, como lo mencionábamos, todos los procesos, todos los archivos en una etiqueta. Entonces, si por ejemplo yo reviso cuál es la etiqueta del binario, lo que hago es de un simple L, S menos L. La menos Z mayúscula es la que nos va a indicar cuál es la etiqueta o la que nos va a decir cuál es la etiqueta de ese Linux utilizada. Entonces, en este caso, vamos a ver el binario que está, que es el HTTPD. Y aquí podemos ver, que conforme lo hemos mencionado, esta es la etiqueta de ese Linux. ¿Vale? Entonces, el tipo de etiqueta que nosotros tenemos aquí es HTTPD EXEC. Lo que significa que es el ejecutable de la Apache. ¿Vale? Entonces, si hacemos lo mismo con el directorio donde se encuentran los archivos de configuración de Apache. Nosotros podemos ver que el tipo es precisamente archivos de configuración del Apache. ¿Vale? Si hacemos lo mismo, pero con los logs. La etiqueta nos dice que es, son los logs del Apache. Si se dan cuenta, todo es una etiqueta. ¿Vale? Y la etiqueta tiene correspondencia. Estamos hablando de ejecutable, archivo de configuración, archivo de logs del Apache. Entonces, si nosotros checáramos, por ejemplo, el directorio donde ponemos el contenido web, que es var www.html. Ahí encontraríamos que la etiqueta es SystemContent de la Apache. O sea, contenido de la Apache. Ok. Como vimos, este servidor utiliza SystemD. Entonces, si nosotros revisamos su script de inicio del binario, tendremos que checar su unit file. El unit file se encuentra en UserLib, SystemDip, SystemDip y es el HTTPD.Services. Y lo que nos está diciendo es justamente lo mismo. La etiqueta de este archivo es que es el unit file del Apache. Hasta aquí se ve bastante sencillo. Pero, ¿qué pasa entonces con los procesos que se están ejecutando? Ya vimos nosotros que se está ejecutando este proceso. ¿Vale? Entonces, pues vamos a checar. Aquí me falta agregar la Z. Y checamos cómo se está ejecutando. Y lo que podemos ver, aquí tenemos la etiqueta de C-Linux. Y lo que nos dice es que el proceso tiene una etiqueta del tipo HTTPD. Que también tiene pertenencia con el Apache. Hasta ahorita todo ha sido similar. Con los puertos, si nosotros hacemos un NextStat. Podemos ver que tiene habilitado el puerto 80 y el puerto 443. Y que la etiqueta también es de la Apache. El servidor web. Entonces, regresando a nuestra presentación. Podemos ver justamente eso. Todas las etiquetas de C-Linux tienen correspondencia entre ellas. El binario es del tipo ejecutable. Los archivos de configuración están etiquetados como config. Los archivos de log de la misma forma. Y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la política con la que trabaja C-Linux? Pues básicamente que el proceso que se ejecuta en el contexto de Apache. El HTTPD-T. Solo puede interactuar con objetos con la misma etiqueta. HTTPD, lo que sea, guión bajo T. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, con un archivo que tenga otra etiqueta? Veamos un ejemplo rápidamente. Por ejemplo. Supongamos que yo lo que quiero hacer es que el Apache me lea cualquier tipo de archivo. Que al final de cuentas es lo que hace el Apache. El Apache lee contenido que existe en este directorio www.html. Y nos lo muestra en nuestro navegador web. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera hacer algo como esto. Digamos que quiero que de alguna manera el Apache me muestre en una página web. Entonces, ahí lo que veo es que la liga tiene la etiqueta correcta. Para que nosotros podríamos ver el archivo ETC Shadow. Entonces, vamos a abrir una pestaña en el navegador. Aquí está el navegador. Entonces, este es mi servidor. Y aquí esta es la página de prueba de el Apache. Y aquí podemos ver que está ejecutándose en el centro. Sí, es la misma IP que yo tengo. Entonces, digamos que yo quiero que me lea el Shadow. Aquí dice, yo no tengo permiso para ver este archivo en este servidor. Entonces, si nosotros nos regresamos aquí. Aquí, en terminal podemos ver que el archivo tiene el contexto correcto. Sin embargo, el archivo original, el que es el Shadow, el que está referenciado, tiene otra etiqueta. Tiene una etiqueta del tipo Shadow T. Entonces, vamos a ver lo que nos dice el journal. Journal, ctl, cx, a. Y aquí dice, ¿saben qué? C-Linux está previniendo de que el Apache haga un getAther. O sea, que obtenga acceso sobre el archivo ETC Shadow. Bueno, si tú crees que el Apache debería de tener este acceso, entonces, por default, probablemente tengas que reportarlo como un bug o puedes crear una política local. ¿Vale? Entonces, si nosotros observamos nuevamente, tenemos los permisos correctos para que lo pueda leer. Sin embargo, debido a que no tiene la misma etiqueta, aquí tenemos HTTPD y en el archivo que queremos leer tiene Shadow T. Entonces, C-Linux no nos lo permite. ¿Vale? No importan los permisos que tenga. No nos permite leer ese archivo. ¿Vale? Eso es el, cómo funciona el etiquetado en C-Linux. Es un ejemplo bastante básico, pero es el ejemplo con el que mejor se comprende cuál es el funcionamiento de esta herramienta tan, tan poderosa. Entonces, ¿cómo funciona C-Linux? Bueno, básicamente también tiene un archivo de configuración que se encuentra en... Que se encuentra en ETC, C-Linux-config. Y aquí podemos ver que C-Linux está activado. Si nosotros quisiéramos checarlo de manera... ¿Cómo funciona C-Linux? Un poco más rápido que también tiene un archivo de configuración. Y nos diría que está habilitado. Si nosotros quisiéramos deshabilitarlo temporalmente, tenemos que darle 0 y con eso ya está de forma permisiva o lo que es lo mismo. Si nos va a permitir hacer lo que las políticas a lo mejor no nos permitían, pero nos va a mandar, nos va a seguir mandando la alerta. Bueno, este modo se recomienda cuando nosotros no sabemos qué políticas debemos aplicarle a cierto archivo para conocer sus accesos, etc. Entonces se pone en modo permisivo para que podamos conocer el mismo sistema nos diga qué es lo que se necesita configurar. Vale, pero esto es solamente de forma temporal. Porque una vez que yo reinicie el servidor, como el archivo de configuración está configurado para que esté activado, entonces pues regresa a su modo de enforcing, ¿vale? Otra herramienta para conocer el estatus, nosotros le damos estatus y ahí nos dice el estatus de C-Linux es habilitado. Y bueno, también tiene un sistema temporal de archivos. Y aquí nos puede decir dónde está su configuración. Vale, incluso la política que tiene el, la versión de la política que tiene en el kernel. Si nosotros por alguna razón perdiéramos las políticas, podríamos nosotros aplicar un auto reetiquetado. Simplemente creamos un archivo vacío sobre raíz y que sea no visible, llamado auto reetiquetado. A nosotros hacer este, crear este archivo, lo que le estamos diciendo al sistema operativo es que cuando reinicie, vuelva a etiquetar todos los, todos los archivos, que regrese todas las políticas a sus etiquetas originales, ¿vale? Y aquí lo reiniciaríamos y bueno, con esto ya podremos reetiquetar todo el sistema. En dado caso de que lo necesitáramos. Muy bien. Hasta este momento, ¿tenemos alguna, alguna duda, alguna, alguna inquietud, Hernán? Alex, sí, gracias. Tenemos aquí a Roycer Córdoba que pregunta, al abrir una terminal, una nueva terminal, ¿se entiende que es una nueva sesión? Y si es así, ¿cómo se conecta a dicha sesión por SSH? Eh, si yo quisiera abrir otra sesión de SSH, por ejemplo, únicamente lo que haría sería volver a conectarme. En este caso es el mismo servidor que podemos ver. Aquí tiene la misma dirección IP que abrimos en el, en el navegador. Y ahí está conectado. Es la misma máquina. Y aquí podemos ver que hay dos sesiones. La que, esta donde ejecuté el quién está conectado. Y esta otra que acabo de, de abrir. Y así podría abrir todas las sesiones que yo quisiera. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Sí, tenemos a Danian Castellanos. ¿Puedes ponerle modo permisivo y probar el ETC Shadow? Luego ponerlo en Disable, Disable, Disable y Bet. ¿Qué mensaje da también, porfa? Ah, por supuesto. Sí, ese es un, ese es un excelente propuesta. Ahora, vamos a ver, ahí tenemos el ETC Shadow. Tenemos el GetEnforce, que está en Enforcing. Y si nosotros lo ponemos como modo permisivo. Vamos a validar que esté en modo permisivo. Entonces, vamos a abrir aquí en el navegador. Nuevamente. Aquí lo tenemos. Y vamos a abrir el Shadow. Vamos a recargarlo varias veces. Y vamos a ver qué nos dice el Jornal. Nos sigue diciendo que está en modo permisivo. Pero este no nos permite tener acceso. Vamos entonces a deshabilitarlo. Para que no reetiquete todo. Vamos a ponerlo como deshabilitado. Y lo reiniciamos. Vamos a esperar un momento. A que regrese. Vamos a esperar un momento. Vamos a ver. Ah, ya está. Listo. Entonces, que te enforce. Si el Linux está deshabilitado, le damos un test status. Ahí vemos que está deshabilitado. Y nuestro archivo de TH Shell ahí se mantiene. Y vamos a ver. Ahí está nuestro servidor web funcionando. ¿Por qué no nos lo permite ver? Nosotros hicimos una liga. Y si se dan cuenta, una cosa es tener una liga y otra cosa es tener el archivo copiado. Vamos a copiarlo directamente en el CSS Shadow. Vamos a hacer el primero en la liga. Ahora sí. CSS Shadow. Aquí. Vamos a ver que... Ese es su contenido. Pero... Como ya no... Como está deshabilitado el Linux, ya no tiene ningún contexto, pero no tiene ningún permiso. ¿Vale? Entonces vamos a... cambiarle. Porque si nosotros lo hacemos... así... así... no lo podemos leer porque no tienen los permisos de lectura. Vamos a agregarle nuevamente la lectura. Al Shadow. Los permisos de lectura. Y ahí está. Ya lo podemos leer. Vale. Básicamente no nos lo dejaba leer porque... una, era una liga. y dos, porque no tenía los permisos de lectura correspondientes. Entonces... Muy bien. Eh... No sé si hay otra pregunta en lo que reinicio y regreso como estaba. Sí, eh... Daniel Castellanos. Gracias. Quedó muy bien demostrado la seguridad de multinivel que tiene Linux. En respuesta a la... al ejemplo que has brindado, Alec. Perfecto. Y nada, continuamos, me parece. Ok. Entonces, en lo que reinicia, vamos a... y regresamos con la... con la presentación. Ok. Entonces... uno del... de las... de los principales mitos que tiene C-Linux, y es por eso que se llama esta plática C-Mitos y Realidades, es que mucha gente... el primer comentario que nos dice es... yo no sé... por qué está fallando C-Linux. Y C-Linux es uno de los proyectos mejor documentados que existe. De hecho, solamente existen cuatro causas, cuatro solamente, de que C-Linux nos mande errores. Y básicamente son... número uno, la etiqueta. Que la etiqueta esté mal. Número dos, eh... que nosotros que... queramos que... alguno... algún archivo que... o algún proceso... haga algo no estándar en el sistema operativo. Ahorita lo vamos a... a ver un poco más a fondo. Obviamente también estas políticas... cualquier aplicación es susceptible a tener algún bug. Entonces es probable que si... si está bien la etiqueta, y que nosotros tenemos... eh... manejados los procesos correctamente, es muy probable que... que la aplicación o la política tenga algún bug, y es necesario corregirlo. Y la cuarta y... y última... causa principal de error... en C-Linux... es que probablemente... alguien que sabe manejar C-Linux... eh... haya hecho algunos cambios... y puede estar nuestra información comprometida. Esto es muy importante porque... como lo vimos en el ejemplo ahorita con... con el ETC Shadow... eh... muchas veces... eh... son ese tipo de cosas que nosotros... eh... en el día a día de la administración... o no tomamos en cuenta... o... suceden diferentes... eh... razones, pero... eh... no le damos el peso suficiente a C-Linux... no lo configuramos... y... hay gente que sí lo sabe hacer... y... nos pueden... por ahí comprometer nuestra... nuestra información... a base de este tipo de... de situaciones, ¿no? Entonces... vamos a ver cada una... cada una de... de las cosas principales de los errores en C-Linux... nada más déjenme... acá rápidamente que ya haya regresado... nuestro server... ahí está... y le damos un... listo... listo... ahí está... por sí... nuevamente... perfecto... entonces... eh... el etiquetado... imaginemos que por ejemplo... siguiendo el mismo ejemplo de... del servidor web... que yo no quiero... que... el contenido de mis páginas... se encuentra dentro de... bar... whtml... sino... eh... por alguna razón... quiero que esté en otro directorio... por ejemplo... en srb... myweb... entonces... si yo... creo... por ejemplo... ese directorio... se lo configuro... y se lo configuro... voy a cambiar... por ejemplo... por ejemplo... lo que sea... voy a cambiar... y lo... lo que sea... lo que sea... es lo que sea... no lo que sea... Esta es la página que me presenta por default, pero obviamente esta página no vive en ese directorio. Entonces vamos a crear un índex nuestro entonces ahí existe el archivo, y si yo recargo la página, no me la muestra, index.html, y sin embargo ahí está, entonces vamos a ver qué nos dice el journal. El journal nos dice la política está previniendo que ese Linux obtenga acceso en este directorio, en este archivo. Si tú crees que debe de tenerlo, podemos hacer esto. ¿Vale? Entonces, Sí, nosotros existen dos formas de hacer esto. Nosotros sabemos que, por ejemplo, este directorio, como lo vimos hace ratito, cuando lo creamos tiene una etiqueta incorrecta, tiene la etiqueta de bar, no tiene la etiqueta de HTTPD, por eso no lo puede leer el Apache. Entonces, si yo sé cuál es la etiqueta correcta, por ejemplo, en este caso yo sé que la etiqueta debe ser HTTPD, guión bajo SIS, 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 guión bajo SIS asrmyweb y que todo lo que esté adentro le aplique el mismo contenido la misma etiqueta a todo el contenido listo entonces vamos a ver srv myweb vamos a ver los demás si es content en este caso por ejemplo no me tal vez me equivoqué en la etiqueta y si yo no conozco la etiqueta entonces puedo hacer que en lugar de eso digamos aquí se pone esta etiqueta pero tal vez no es la correcta entonces lo que le puedo decir es sabes que a este directorio ponle la etiqueta que tiene en lugar doble entonces ya le voy a cambiar el contexto restorecon r sobre esto este y ahí está me faltaba el restorecon una disculpa entonces lo que me está diciendo es le asignaste este tenía anteriormente esta etiqueta y le asignaste esta vale lo que yo quería hacer de la otra manera es que si no conozco la etiqueta le puedo decir a mi directorio ponle etiqueta similar a la que tiene bar ppw y lo que hace aquí es que busca que etiqueta tiene ese ese directorio de referencia y se lo se lo coloca al nuevo directorio nuevamente le digo que restaure la etiqueta y como aquí es la misma entonces ya no me manda ningún mensaje pero podemos ver que se mantiene la etiqueta por ejemplo vamos a regresarle la etiqueta que tenía originalmente a este y la etiqueta que tenía era esta bar vamos a ver restaure con podemos crear otra myweb2 y ahí se tiene el y podemos decir que recambie el contexto a este nuevo directorio con este con esta herramienta de semanage nosotros podemos corregir la el primero de las de las causas de los errores de selinux corregir la etiqueta puede ser mediante un método o mediante el otro con la etiqueta equivalente y en ambos casos restauramos el el contexto con con el comando restaure con vale entonces otro problema muy clásico es que por ejemplo si si movemos un archivo en lugar de copiarlo este archivo mantiene su contexto original entonces haríamos exactamente lo mismo con para cambiar el contexto con etiqueta correcta utilizamos chcon si es que ya la conocemos o si utilizamos una etiqueta de referencia en este caso ahí pueden ver el ejemplo similar con el con el index y en ambos casos también utilizamos restore con para para regresar el contexto que le corresponde si ustedes se dan cuenta en el primer ejemplo era un era un directorio que no existía y que nosotros no queremos utilizar el estándar y hacemos uno nuevo y en este caso es si nosotros tenemos un un archivo y en lugar de copiarlo lo movemos hacia otra ubicación probablemente lo que suceda es que mantenga su contexto original y no al contexto donde el nuevo contexto donde se va a encontrar vale entonces el siguiente punto lo que les decía si nosotros queremos hacer algo no estándar c linux se dice que c linux necesita saber en este caso en el ejemplo que estamos viendo yo quiero que mi apache ya no escuche peticiones por el puerto 80 sino que lo escuche por un puerto en particular en este caso aquí vemos el ejemplo es el 8585 entonces con el mismo semanage lo que hacemos es que al puerto 8585 TCP le asignamos la etiqueta http port para que nos permita hacer comunicaciones de apache por ese puerto para que la política nos permita escuchar peticiones por ese mismo puerto también en c linux en las políticas de c linux existen lo que se llaman los boleanos que en este caso los boleanos son algunas eh situaciones que se pueden permitir a algunos procesos en particular por ejemplo en este caso le queremos decir que nuestro apache va a enviar correo entonces simplemente seteamos el boleano para decirle que apache puede enviar correo vamos a ver aquí rápidamente con getsebol no recuerdo cuál es ah aquí tenemos todas ellas si nosotros tenemos alguna duda podemos ver aquí el man y yo por ejemplo dice entonces por ejemplo vamos a ver todas las que puede hacer apache entonces que boleanos le podemos activar a apache pues le podemos decir que algún usuario no puede escribir que puede ejecutar algunos scriptings que puede checar spam que se puede conectar por ftp todas estas políticas son digamos algunos conectores que no están encendidos o si para permitirle ciertas acciones al binario en este caso el apache podríamos hacer lo que se pueda conectar por ftp o en este caso por dejarlo trae que no y también conectarle con el dap con sabix que se puede conectar con pobler a una base de datos a la men caché hacer lo que veíamos ahorita del send mail etcétera son algunas cosas que ya vienen predefinidas en las políticas vale si nosotros quisiéramos por ejemplo vamos a checar la de send mail aquí vemos que está apagada si yo le quisiera activar set se vol le digo que esto es un y con eso ya lo tenemos activa sin embargo este cambio es temporal si yo quisiera que este cambio fuera persistente tendría que decirle set se vol menos p mayúscula para que este cambio persista al reinicio de la máquina y la política por eso si se dieron cuenta al ejecutar este comando se tardó un poquito más porque lo está grabando en la política para que cuando reinicie la máquina se mantenga este este volviendo vale antes de pasar al siguiente punto tenemos alguna pregunta herman no alex todo bien creo que todos están muy atentos a lo que indicas daniel castellano acaba de hacer una pregunta en este momento si quisiera que un script estar leyendo o escribiendo un valor de un folder de alguna app dominada por un label de c linux tengo que darle algún permiso a quien a mi script o al folder o que debo hacer lo lo mejor en este caso es poner el c linux en modo permisivo o incluso en el modo en el modo lo vamos a ver un poquito más adelante existen algunas herramientas que nos ayudan a que aparte de que c linux te dice exactamente que es lo que está fallando te dice como corregirlo entonces muy seguramente más adelante te va a quedar más aclarada esta duda pero sería cuestión de revisar nuestros logs y por ejemplo tienen aquí se ve la el cambio de los booleanos cuando cambiaron aquí aquí se aparece pero por ejemplo aquí nos dice si tú crees que puede hacer esto una de dos o le habilitas el permiso o incluso te dice cómo crear la política eso lo vamos a ver más a detalle un poquito más adelante pero básicamente c linux te puede decir exactamente cómo lo tienes que hacer para corregir el problema que tienes mira por ejemplo dice para ver todo el mensaje ejecuta este comando entonces esto lo vamos a ver un poquito más a fondo pero aquí me dice entonces dice sabes qué c linux está previniendo de la apache de tener acceso a este archivo que era el ejemplo anterior si tú crees que esto debe ser así entonces también lo puedes reportar con un bug pero puedes generar una política local en particular para esta situación del acceso en su caso tal vez podría tal vez le indicaré eso sabes qué crea una política particular para ese script que acabas de hacer para esa aplicación que acabas de hacer en particular o también lo que se puede hacer es que aquí no nos dice cómo porque como es un directorio no estándar en este caso lo que te dice esta alerta es que crees la 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 política particular pero en un ejemplo que traigo un poquito más adelante nos va a decir exactamente el comando que tenemos que ejecutar para poder permitirle a la Apache en este caso hacer lo que lo que le estoy pidiendo que haga vale entonces yo creo que va a quedar un poco más claro un poquito más adelante pero básicamente tendría que ayudarse de esas herramientas de ese Linux para poder establecer ya sea la política nueva o el permiso que necesita ser tal vez necesita agregarle un 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 boleano o tal vez que necesita nada más modificar un un atributo de la política perfecto creo que quedó claro igual lo vamos a ver más adelante invitarlo a los espectadores tanto del Zoom de Facebook y de YouTube si tienen preguntas pueden realizarlo a través del chat todas serán resueltas muy bien Alex por favor continuamos ok entonces ya vemos estos dos los dos puntos digamos que más básicos regresando un poco son problemas de etiquetado nuestra etiqueta no está correcta o si nosotros queremos hacer algún alguna acción algún proceso no estándar tenemos que hacer que ese Linux sepa que o que vamos a escuchar por nuevo puerto que vamos a utilizar alguna funcionalidad diferente o que vamos a utilizar diferentes archivos etcétera etcétera vale entonces los últimos dos puntos en lo que puede fallar bueno aquí tienen un poco más los comandos que habíamos visto lo de los boleanos un poco más explicado como les decía también este van a tener ustedes acceso a esta presentación lo van a poder descargar para que ustedes la tengan y tengan ahí directamente toda esta información y la siguiente es muy probable que la política de C Linux tenga algún bug o la aplicación entonces en este caso es muy probable que a lo mejor el código vaya por alguna ruta inusual alguna configuración que no es estándar que se redireccione la salida estándar hacia algún otro lado algunos fall descriptors que estén filtrados alguna expresión con la memoria ejecutable o incluso librerías mal construidas para todos esos casos lo que nosotros les pedimos es que si ustedes se lleguen a encontrar ante esta situación en la cual la política ya exista y tengan ustedes un problema que no sea de etiquetado y que no sea de ninguno de estos casos que caiga directamente sobre sobre un bug nosotros decimos que lo catalogamos como un bug cuando un evento puede ser reproducible por ejemplo yo tengo un 108 y cuando ejecuto este proceso bajo estas condiciones me da este resultado el resultado B y yo esperaba el resultado A y cuando yo lo hago en otra máquina con las mismas condiciones la misma versión de estado operativo etcétera llega al mismo resultado entonces un bug digamos que es un es un comportamiento inusual pero que puede ser reproducible en este tipo de situaciones lo que nosotros les pedimos es que abran un bugzilla que abran un reporte de incidente de bug para que los ingenieros que mantienen clinux puedan trabajar en ello mejorar la política y pues darles una buena respuesta eso es básicamente si nosotros encontramos algún bug la recomendación levanten un caso levanten un caso de un bugzilla un incidente y nosotros le vamos a dar seguimiento nosotros con nosotros hablo de toda la gente que nos dedicamos a mantener funcionando clinux vale el último punto falla que puede tener clinux es que si la información puede ser comprometida es muy probable que alguien que sirva manejar clinux o que lo maneje mejor que nosotros nos puede haber hecho algunas modificaciones y nos encontramos tal vez ante alguna de estas situaciones en las que tal vez nosotros le damos un ls menos z y no diferenciar los contextos o si tenemos dominios que intentan cargar módulos diferentes de kernel o incluso apagar el modo de clinux o lo que hicimos ahorita escribir a los archivos de configuración al shadow a modificar reglas yptgos cuidado ahí es muy probable que nuestra información puede estar en peligro puede hacer que nosotros tuvimos alguna intrusión no nos dimos cuenta y es probable que mediante clinux mediante las políticas de clinux que la mayoría de las veces no son revisadas tan a detalle puede hacer que por ahí nos estén comprometiendo la información entonces es el último de los puntos de en cuanto al troubleshooting solamente esas esas cuatro causas pueden causar errores con clinux entonces como les digo es uno de los software yo creo que mejor documentados que existe y que bueno nos ayuda muchísimo en este caso para el manejo de la seguridad de una seguridad un poco más endurecida de hecho por eso el nombre dentro de nuestro sistema operativo clinux también cuenta con dos herramientas ctrubullshot y ctrubullshot server ustedes lo pueden instalar yo en este caso en el servidor de pruebas que tengo ya lo tengo instalado entonces es por eso que cuando nosotros vemos los mensajes de error pues ya me los muestra de esta manera aquí se dan cuenta que me está diciendo en rojo el cierto ctrubullshot server dice clinux está preveniendo que hagas esto o que que pase esto eso es básicamente lo que hace la herramienta la herramienta nos ayuda estos mensajes de aquí arriba este digamos que son los estándares que nosotros encontraríamos en en el journal en el message como lo conocemos nosotros en la vieja escuela ¿no? y con esas herramientas de ctrubullshot nosotros ya tenemos este tipo de mensajes en rojo que es lo que nos da esta herramienta lo que hicimos hace ratito ejecuta esto para que veas cuál es el el problema y nos da un detalle muy bueno de lo que está sucediendo con nuestros clinux ¿no? con nuestra configuración de seguridad entonces tener estas dos herramientas nos nos ayudan mucho para poder dilucidar qué es lo que está sucediendo ¿no? qué es lo que pasa con nuestras políticas en nuestros contextos como vimos los journals del CTL puede listar todos los datos relacionados con ctrubullshot o incluso nos puede dar ahí la información de lo que está de lo que está fallando ¿vale? por ejemplo vamos a a regresar al ejemplo clásico nada más permítanme reconfigurar este listo entonces supongamos que por ejemplo yo aquí estoy en mi comité root y aquí creo un index digamos clásico hola mundo lpi y lo que decíamos lo muevo hacia brand pw html cuando le doy un w al localhost le mando un error 403 olvídalo no se puede si entonces si ya me voy a checar el log del apache dice permiso denegado el acceso a este file system no está permitido entonces yo como si veo este tipo de errores lo primero que pienso es que tiene un error de lectura que tiene un error de permisos incluso es lo que me está diciendo el apache tienes un permiso denegado entonces cuando checo este archivo y checo sus permisos veo que lo tiene correctos pero como no tengo conciencia de de c linux abro todos los permisos que eso es lo más clásico que sucede le pongo todos los permisos y lo vuelvo a intentar y me sigue diciendo que no vale entonces pensando en c linux utilizo la herramienta de audit para buscar alguna alerta de tipo abc que son las alertas de c linux y le digo que me muestre la alerta más reciente y es lo que lo que este es el este contenido es el mismo contenido que ustedes encuentran en el en el log de audit todas las las alarmas del tipo abc son las son las alarmas de c linux y aquí es lo que me está diciendo sabes que si nosotros no tuviéramos instalado c troubleshoot o c troubleshoot server o no lo podemos instalar también podríamos checar el log de el journal el journal ctl o checar el log de audit y aquí nos da prácticamente la misma información tú tienes una alarma de c linux negada en el get atributo de este pit que es el apache sobre este archivo en el dispositivo el inodo etcétera porque porque el contexto es del tipo apache y tú quieres leer un archivo que tiene una etiqueta diferente vale aquí le estamos viendo eso obviamente cuando cuando lo empezamos a leer si se nos hace tal vez un poco difícil entenderlo pero si si lo vemos de esta manera es un poco más sencillo entonces tengo un get atributo negado el apache lo tiene porque quiso leer este archivo el binario tiene este contexto esta etiqueta pero nuestro archivo tiene esta otra entonces es un error de celinux vale si nosotros checamos con el journal le digo lo mismo sabes que muéstrame solamente lo que está detrás de el set el 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 exactamente misma salida celinux está previniendo que apache obtenga acceso en el archivo index si tú quieres ver el mensaje completo ejecuta c alert menos l y este id que es el id del del incidente entonces ese comando c alert me dice y esto es lo que le digo que me gusta bastante de el selinux que está muy bien documentado porque el comando nos da esta salida selinux está previniendo que la apache tenga acceso a este archivo ok hay un 99.5 5% de que estoy seguro de que lo único que tienes que hacer es un restore con si se dan cuenta si tú quieres agregar arreglar esta etiqueta solamente y nos dará una explicación este archivo debería tener esta etiqueta entonces tú puedes ejecutar restore con y bueno para que pueda hacer para que lo pueda hacer para que no tengas ese error si tú crees que no deberías hacer un restore con porque la etiqueta está bien etcétera bueno entonces debes de crear una política nueva y aquí están los comandos para que lo hagas este es cómo crear la política nueva y aquí nos da información adicional vale entonces selinux nos está diciendo que debemos de ejecutar para corregir nuestro error ejecutamos y listo le cambio la etiqueta del tipo del home del admin a contenido de http entonces en teoría si yo ejecuto un wget ya lo voy a poder ver sin ningún problema podemos ver el contenido y ahí está si lo quisiéramos ver vía web aquí lo aquí lo tenemos para que vean que si es la misma página que no hay truco listo entonces básicamente ese es el ejemplo del que vimos cuando se movió un archivo nosotros creamos este index en el home de root y lo movimos hacia el contenido del apache y pues eso nos generó que el archivo se llevara a su contexto original no no se no se copió con el no se movió perdón con el con el al contexto correcto nosotros hubiéramos podido hacer el mb con menos z para que se llevara el para que cuando llegara su destino adoptara el contexto correcto pero obviamente eso fue un error provocado para que vieran ustedes como como funciona selenux básicamente vale y bueno una vez que ya lo pudimos ver entonces como vieron pues selenux se escribe y registra esta información en muchos en muchos lados en muchos logs en este caso en particular del apache pues lo registra directamente en su log de errores también en el audit como lo vimos en el message en el lo que es el journal ctl y además sea troubleshoot que genera una pequeña base de datos que se pueden encontrar en este archivo xml con todos los errores y todas estas situaciones y los incidentes que va encontrando entonces una una de las de los ejemplos vivos más importantes es que bueno nosotros sabemos que en este caso un usuario que es root pues es todopoderoso digamos que si yo quisiera escribir por ejemplo escribir un virus y a lo mejor escribirlo con código malicioso nada me detendría digamos que esto si lo escribo directamente sobre sobre raíz pues nada me detendría entonces qué tan poderoso es c linux pues c linux incluso le puede permitir o no a root tener sus poderes de super de super usuario bajo ciertos conceptos bajo ciertas circunstancias por ejemplo uno de los casos más comunes es en los contenedores en los contenedores se utiliza c linux justamente para aislar todos estos procesos entonces si por ejemplo yo quisiera no permitirle al root de mi server tener todos esos superpoderes pues tendría que por ejemplo decirle que al sistema a todo lo que tenga la etiqueta del sistema me lo trate como si fuera OpenShift en este caso pues como ustedes saben OpenShift puedes utilizar los contenedores para hacer diferentes aplicaciones y diferentes instancias y diferentes cosas en este caso nada lo que le voy a decir es que utilice la etiqueta de OpenShift para que se mueva como si fuera un contenedor y que lo haga en estos niveles que es algo que no vimos pero básicamente le estoy diciendo que en los niveles más básicos de administración ejecute este reetiquetado temporal de todo el sistema operativo y bueno le voy a decir que nada más me permite ejecutar un shell básico vale entonces ahí estoy sigo siendo root sigo teniendo mi ID 0 y si yo por ejemplo quiero ver el este shadow ya no tengo permiso si quisiera crear un virus malvado en raíz no tengo permiso vale selinux es las políticas de selinux son tan tan fuertes tan poderosas que si nosotros tenemos una política de este estilo incluso mi root podría podría ejecutarse ejecutar los permisos que normalmente tiene vale por eso es muy importante usarlo porque nos ayuda mucho a aumentar en gran sentido la seguridad de nuestros sistemas y pues también porque mediante él se pueden hacer muchas cosas bastante interesantes como como esta y ya quiero salir de ese etiquetado de ese contexto en particular en nombre de Exit y bueno esa es básicamente una demostración que me gusta hacer para que vean que no tiene nada que ver con con permisos no con propiedades de los archivos ahorita simplemente le dijimos a a root que no tenía permisos de nada y y no tenía permisos de absolutamente nada y bueno antes antes de terminar tenemos alguna alguna duda tenemos algún comentario Alex si tenemos dos consultas una es de Roycer Córdoba dice ¿cómo funcionan los roles en CLinux? los roles es justamente lo que hicimos ahorita lo que yo le dije es que al rol de sistema o sea a todo lo que sea sistema le aplicar a ese contexto diferente entonces aquí nosotros podemos tener diferentes roles dependiendo de las actividades de cada de cada proceso de cada objeto entonces en este ejemplo lo que hice fue básicamente decirle a que todo lo que fuera sistema sistema operativo se ejecutara bajo otro contexto para darle o para más bien restringirle permisos al superusuario entonces los roles funcionan de esa manera nosotros podemos decirle creamos un nuevo rol a lo mejor de un cierto tipo de de usuarios y va a tener cierto tipo de contextos y bueno de ahí se derivan muchas cosas pero incluso el sistema operativo también es un rol perfecto luego tenemos una pregunta creo que es la última pregunta del día ¿por qué es común que muchos proveedores de software soliciten que C-Linux sea deshabilitado? es algo con lo que siempre nos hemos encontrado básicamente la mayoría de los proveedores tristemente lo consideran como que es muy difícil es muy difícil o muy complejo configurarse Linux pero si nosotros partimos desde este ejemplo que vimos simplemente es asignarle políticas o y asignarle permisos a ciertos objetos entonces la mayoría de los proveedores nos dicen deshabilita C-Linux porque me hace un relajo y básicamente es cuando nosotros revisamos los logs es abrir ciertos permisos dejar que ciertos ciertos procesos hagan ciertas cosas y es delimitar las acciones tal vez de muchos procesos o de muchos objetos lo cual significa más tiempo entonces tal vez de configurar algún producto digamos en un par de horas tal vez te llevaría un par de horas más o un día más buscando todos estos recovecos pero nosotros regularmente atendemos ese tipo de situaciones hay diferentes proveedores que dicen mi producto hay que deshabilitar C-Linux y muchos clientes nos dicen yo quiero tener C-Linux en mis equipos porque yo sé que me brinda más seguridad entonces ayúdame a que este producto de este proveedor que dice que lo deshabilitemos funcione con C-Linux y nosotros nos vamos a la tarea de crear las políticas de revisar etcétera es un trabajo bastante interesante a los que nos dedicamos a la administración de sistemas enfocados en la seguridad es un tema bastante bastante interesante que nos da mucha ayuda para mantener y mejorar la seguridad de nuestros equipos solo para agregar nada más un temita ahí Alex yo creo que es como todo en la vida si lo desconoces es preferible decirle no sabiendo que funciona mucho mejor con eso inclusive nos pasó a los veteranos en Linus nos pasó mucho tiempo que preferían usar Linus pero no era porque no era bueno sino solamente porque la gente que estaba administrando en ese momento los servidores desconocían de cómo operarlo no que no sea bueno sino desconocían qué hacer y cómo tratarlo y creo que lo que has dicho el día de hoy es muy importante ¿no? qué cosas puedes hacer qué cosas no puedes hacer los mitos y las realidades detrás de ese Linus sí lo cierto es que todos estos mitos se empiezan cuando por ejemplo tú revisas un log como en este caso y te manda muchísima información que no entiendes ¿no? entonces ahí más bien yo creo que depende de si alguien se detiene y te dice mira aquí lo que está diciendo o sea este log se lee de esta manera ¿no? entonces también es un poco de estar abiertos a a aprender nuevas cosas y la verdad es que si Linux es un como lo he dicho bastante es un proyecto muy bien documentado y que sus herramientas y sus y sus logs nos ayudan muchísimo cuando cuando entiendes lo que te está diciendo sí de primer de primer indicio si te dan este mensaje de error así enorme no vas a entender qué sucede ¿no? pero una vez que ya aprendiste a leer ah mira sabes que aquí lo que está diciendo es que en este caso tengo esto negado porque este contexto está ejecutándose con este contexto y debería de ser con este entonces pues ya lo entiendes mejor ¿no? pero sí de lo cierto es que sí de inicio la primera vez que lo que lo ve la mayoría de las personas es híjole es súper complicado y lo cierto es que lo acabamos de ver es simplemente mantenerla conocer la lógica de cómo funciona y es bastante sencillo obviamente utilizamos el ejemplo yo creo que más más simple pero en productos muy complejos como por ejemplo bases de datos muy grandes este los mensajes de error pueden ser muchísimos pero vas atacando uno por uno y poco a poco logras que que trabajen con C-Linux justo hablando de grandes bases de datos hay un comentario un espectador anónimo no quiere colocar su nombre dice Oracle maneja grandes bases de datos ¿no deberías recomendar deshabilitar C-Linux? de hecho uno de los primeros productos con los que empezamos a trabajar fue justamente los bases de datos de Oracle Oracle recomendaba no incluso dentro de sus prerequisitos estaba tener deshabilitados el Linux pero nosotros tuvimos un cliente que nos pidió tener C-Linux habilitado porque él conocía de todas estas funcionalidades que otorga entonces trabajamos con él y logramos establecer un documentito que está por ahí en la base de conocimientos de Red Hat donde ustedes pueden encontrar si quieren tener esa combinación de sistema operativo de Red Hat C-Linux más base de datos Oracle cómo se debe de configurar la política de C-Linux son algunos puntos y obviamente pues sí es un poquito de como nosotros decimos los mexicanos de talacha de trabajo pero funciona y funciona bastante bien lamentablemente algunos proveedores como ellos incluso lo ponen en su documentación oficial como prerequisito para instalar el producto lo debes deshabilitar y pues siempre hay una manera es 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 Linux ¿no? o sea nosotros siempre decimos eso es Linux Linux te da esa flexibilidad de que por supuesto que va a funcionar Alex nada solamente agradecer te ha sido una muy buena charla el día de hoy no sé si tienes algo que agregar antes de la finalizada del webinar del día de hoy sí este aquí en la misma presentación les dejé algunas referencias las guías que tenemos que están en el portal de Red Hat además los últimos dos puntos son dos artículos que yo escribí para para opensource.com acerca de todo lo que vimos en la presentación lo pueden encontrar también en ese en esos artículos incluyendo una estas que se llaman las cheat sheets una chuletita de comandos como la conocemos nosotros aquí en México donde ustedes pueden ver todo esto todo esto y y pues nada básicamente hay una campaña que que la gente que trabajamos en esto decimos es que por favor ya no disability en CELINUX hay una campaña muy fuerte pueden ustedes entrar a esa página stop design en CELINUX punto com para para aprender un poco más de CELINUX y que puedan ustedes gozar de todas estas ayudas y de todas estas herramientas que nos ofrece CELINUX creo que tenías algo más que agregar sobre referente a las ofertas de KMMX así es cierto los amigos de KMMX que amablemente me invitaron a dar esta presentación me pidieron que les comunicara que ellos tienen estas certificaciones ellos son partners del LPI y tienen estas esas tres certificaciones justamente por iniciar para que ustedes puedan certificarse aquí vienen en la presentación ustedes pueden encontrar cada una de ellas básicamente son los tres niveles básicos el UNIX ESSENTIAL el SYSTEM ADMINISTRATOR y el ENGINE y ahí tienen ustedes los datos de contacto básicamente KMMX los invita a que tomen sus cursos que se certificen en línea y sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia que se queden en casa y se certifiquen ahí tienen ustedes las fechas de cuando van a hacer estos cursos y los datos de contacto yo de verdad estoy muy agradecido con ellos por esta oportunidad para mí es muy importante en mi carrera profesional haber participado en esta serie de webinars del Instituto Profesional de Linux se me hace una entidad de de las más respetadas que existen en el medio entonces si ustedes están interesados aquí están las fechas los contactos y pues nada más que agradecerles tanto a KMMX como al LPI a Hernán y sobre todo a todos ustedes que se dieron la oportunidad de ver esta esta pequeña charla pues que bueno muchas gracias por haberse interesado en ella y próximamente estaremos participando espero yo en muchas más y no sé de mi parte sería todo nada más que agradecerles agradecerles su atención y estamos en en contacto listo perfecto listo Alex no muchas gracias gracias a todos los que se vieron el día de hoy a nosotros enviaremos una breve evaluación la grabación de la presentación y las diapositivas e información de contacto si tienen alguna pregunta de seguimiento para mí o para Alex gracias a todos los invitamos a nuestro próximo webinar el día 29 de mayo a las 10 de la mañana GMT-5 con el tema la importancia del hosting en posicionamiento web tengan un maravilloso día nos vemos pronto gracias gracias